Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos con el licenciado Hernando Zolobaga, después de su periplo fuera del país y las competencias que hubo aquí en territorio nacional. Se demoró un poquito de volver a casa, don Hernando nos alegra saludarlo, bienvenido. Sí, gracias, un cordial saludo a toda la teleaudiencia de Logros y pues encantado de estar con usted. Sí, estuvimos pues inicialmente en Israel, en el Mundial Juvenil, después estuvimos en el Mundial de Pista en París, en Francia, en el velódromo de San Cuentán y después ya estuvimos pues en el Clásico RCN, Vuelta al Porvenir, pues toda la parte ciclística que se manejó y pues afortunadamente pues nos fue muy bien en todos estos eventos con logros importantes en el Mundial Juvenil donde se ganaron dos medallas importantísimas para el ciclismo colombiano, entre ellos pues uno de ellos con el Vallecaucano John Steven Marín en la prueba de eliminación y ya en el Mundial Absoluto de Pista con Kevin Quintero pues tuvimos la fortuna también de obtener medallería y quedar pues como medalla de bronce, algo muy muy importante para el ciclismo y pues aparte de eso se corría a la vez en el Mundial el Panamericano de Ciclismo de Pista en Lima, Perú y Colombia pues también ganó la mayoría de la medallería, o sea que el ciclismo de pista afortunadamente muy bien, también este año gracias al aporte y el apoyo del programa PAD apoyado por el Ministerio del Deporte que lo inició el doctor Ernesto Lucena y después el doctor Guillermo Herrera en el Ministerio y ahora pues nuestra campeona María Isabel Urrutia. Pero bueno, muy significativo lo que hacen los muchachos por fuera y las damas también que van ganando muchas posiciones a nivel internacional y ya llegando al país, don Hernando, ¿qué se encontró ya con lo doméstico, con el ciclismo ya en competencia aquí en Colombia? Sí, se hizo un gran clásico RCN muy peleado donde hasta último momento pues casi que aquí en el Valle del Cauca para finalizar se definió la carrera en la subida al Tobio después de venir del eje cafetero y ya al cierre en Ginebra pues gran triunfo pues de este muchacho Reyes del equipo Team Medellín y ya en la Vuelta al Porvenir tuvimos la fortuna de que uno de estos jóvenes fue el que nos acompañó en el Mundial de Pista en Israel Jaiber Muñoz que estuvo en el semifondo y pues ha ganado esta Vuelta a la Juventud al Porvenir con lujo de talles y ganando desde el primer día con la contrarreloj y se sostuvo pues todo el tiempo y ahora ya lo que viene es para la Federación la Vuelta Nacional y Futuro que se inicia del 23 al 27 de este mes en Boyacá. ¿Va a ser importante ya mirar canteras hablando de lo que se aproxima ya a nivel local que son los Juegos Deportivos Departamentales que van a tener también obviamente la pista en el velódromo y alrededor del Deportivo Cali que se ha convertido en un circuito importante? Sí, los Juegos Departamentales que es muy fundamental para nosotros que organiza Indervalle y que en esta ocasión la sede es Cali vamos, como usted lo ha dicho, en el velódromo se va a realizar del 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre la pista y la ruta que va del 19 al 21 en el Estadio del Deportivo Cali así que sí, eso es una nueva cantera normalmente vienen jóvenes que de pronto uno no conoce tanto que vienen de varios municipios del norte del Valle del Cauca y o el centro o acá la parte sur la verdad es que se encuentra uno en estos Juegos Departamentales uno o dos figuras para el ciclismo regional Buena calificación entonces en el resumen general de este año 2022 para el ciclismo El ciclismo colombiano le ha ido muy bien está muy ubicado, muy bien ubicado en el ranking UCI tanto en la ruta como en la pista, en el bicicloss, en el ciclomontañismo en el freestyle ahora con las dos gemelas de Guga que a propósito están corriendo una Copa Mundo terminan este fin de semana en Europa y lo hacen muy bien, la verdad es que estamos encantados de que el ciclismo colombiano sea partícipe y que sea protagonista a nivel mundial Qué bueno, don Hernando, haberlo saludado, habernoslo encontrado hacer este resumen importante del ciclismo no solamente a nivel internacional sino ya a nivel doméstico por ahí nos vamos a estar viendo entonces en Juegos Departamentales muy amable por siempre atender el periodismo de Locos Muchas gracias Carlos, a usted y a toda la audiencia encantados de estar con ustedes y pues terminando un año muy bien y esperar que el próximo año se inicie de muy buena forma Gracias, cordial saludo para todos Gracias, cordial saludo para todos Gracias, cordial saludo para todos Mo Shore marginal Gracias por ver el video